Quiero que escuchen este tema de este joven muchacho puertorriqueño, pero a pesar de los años que ya tiene ya en el canto, comenzó a temprana edad con el grupo Los Chamos, Chayán. Es un muchacho como que nunca se ha visto en escándalo, porque él es muy responsable y muy disciplinado con su carrera, y es como muy hogareño, y es una de las pocas reservas del buen canto que quedan todavía. La letra de este tema de Chayán tiene que ver con lo que voy a hablar con el planeta Marte. Adelante, Vlad, con la canción, y al regreso entonces ya entro de lleno con el tema que voy a hablarle del planeta Marte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, Besarás con esa hora de arte, a este loco que ya no puede más. Oh, 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 ah. Ah, oh, 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 ah. Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea Ahí escuchaban esa hermosa canción de Chayanne Cuando la luna él la deje de mirar y cuando los humanos lleguen a Marte Y eso va a suceder No sé si es composición de él Porque hoy en día Las producciones musicales son muy diferentes a los años de cuando se usaba el long play El long play era una carátula grande En donde venían los créditos de los músicos El nombre del estudio de grabación El nombre de él o de los compositores Y uno muchas veces se deleitaba con esos long play Muchos hasta se abrían, se podían abrir como un libro Porque traían dos long play, uno de cada lado Y ahí traían muchas letras Con todo detallado Hasta el nombre del fotógrafo y del maquillista Todo eso aparecía en los long play Hoy en día las producciones musicales nuevas Salen en unos formatos digitales Y uno muchas veces como que está muy ausente De quién tuvo que ver con esa producción Dónde se grabó, quiénes fueron los músicos Quién hizo el arreglo Quién fue el compositor Ya eso va como en decadencia Hermosa canción Pero el que le escribió sea Chayanne O algún autor que no sea él Parece que tiene un poquito de conocimiento Cuando se refiere a que cuando la luna La deje de mirar Y los humanos lleguen a Marte Y eso va a suceder Nuestra luna se nos está alejando Son centímetros apenas por año Pero se nos está alejando Entonces la NASA Hizo un cálculo De A la velocidad A pesar de lo lenta que es Que nuestra luna se nos está alejando Y la ruta que lleva Eso ha traído cierta preocupación Este planeta no sería el mismo sin luna Incluso La vida tal y como la conocemos Cuando me refiero al concepto vida Lo encierro todo No solamente la vida humana inteligente Sino la vida La vida del reino animal Y hasta del reino vegetal Del mundo acuático Este planeta No hubiese podido estar albergando vida Tal y como la tenemos Hoy en día Si no hubiésemos tenido A esa luna Tan hermosa que se ve Cuando está llena Cuando no tiene la sombra de la tierra Esa luna Causa un equilibrio En el eje de la tierra En la rotación En las cuatro estaciones En las mareas De los océanos Cuando la luna Estaba mucho más cerca Del planeta Los días Eran más cortos Porque entonces El planeta giraba más rápido A medida que la luna Lentamente se nos va alejando La rotación La velocidad De la rotación Del planeta También va disminuyendo Pero miren lo interesante Y preocupante a la vez El planeta Marte Solamente tiene dos lunas Dos lunas muy pequeñitas Incluso Marte También como planeta Es pequeño El tamaño de Marte Viene siendo la mitad Del planeta tierra Y tiene dos lunas Que son mucho más pequeñas Que las nuestras Tengo también que decirle Que dentro de nuestro sistema solar El único planeta Que tiene una sola luna Es el planeta tierra Marte tiene dos En el caso de Júpiter Y Saturno Tienen decenas de lunas Mercurio y Venus También tienen más De dos lunas Solamente El planeta tierra Nuestro hogar Es que tiene una sola luna Y gracias a esa luna Hoy la vida es Como tal y como La tenemos hoy en día Parece ser Que la naturaleza Del universo Le ha dado entender A la luna De que debe de ir Poco a poco Alejándose de nosotros Y mire que coincidencia Que la ruta Que lleva la luna Es hacia Marte Dicen los expertos Yo no lo cuestiono Porque así como Llamó a alguien Para cuestionar A los neurólogos Y a la neurología Desde su punto de vista Religioso Yo no me atrevo A cuestionar A científicos Que tengan un PHD En astronomía O en astrofísica Si yo no tengo Esos conocimientos Porque es muy fácil Yo decir Yo no creo en eso Si pero como yo Pruebo lo contrario Gracias a Vladimir Pérez Martínez Que me acaba de pasar Aquí un papel En donde los compositores De ese tema Humanos a Marte Son Chayán Y Fernando Montesinos Gracias a Vladimir Muy buen aporte Gracias hermano Según los expertos En un millón y medio de años Quizá alguien le cause risa Porque diga Un millón y medio de años Bueno Lo que pasa es que Nuestra vida La vida del ser humano Es tan corta El calendario del ser humano A diferencia del calendario Geológico del planeta O del calendario del universo Nuestra vida Se puede comparar Como con Con un minuto En el calendario Del universo O del planeta Ya que para la tierra O el universo Un millón de años Eso viene siendo Como un minuto En la vida nuestra Según la NASA En un millón y medio de años La luna Ya no la vamos a estar mirando Va a estar más cerca de Marte Que de este planeta Entonces ¿Qué pasa? Ya la ciencia Se ha dado cuenta Que se avecina Aunque no es mañana Ni el próximo año Ni dentro de 10 Ni 20 años Así como dice Una salsa Que grabó Héctor Lavot Y también la grabó Cheo Feliciano Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad A pesar de que Se le calcula Este planeta 4.500 millones De años de existencia En esos 4.500 millones De años de existencia Que lleva el planeta La apariencia Que hoy tiene La tierra Ha sido el proceso De miles y millones De años De catástrofes Y de procesos Muy violentos Por suerte Que cuando Por ejemplo Se comenzó Pangea Que era un solo Continente A irse Descrebajando Hasta llegar A la cantidad De continentes Que tenemos Hoy en día Todavía El ser humano No existía En la época De los dinosaurios Unos 65 millones De años atrás Todavía el ser humano No existía Pero mira O usted Observe Como El universo Y la naturaleza Muchas veces Provocan Cosas que se ven Como catástrofes O desgracia Pero le dan paso Al florecimiento De algo nuevo Ese asteroide Que causó La extinción De los dinosaurios También provocó Que hoy en día El ser humano Ande caminando Por el planeta Si todavía Los dinosaurios Hubiesen estado Dominando el planeta No hubiese sido Posible la vida La existencia Nuestra aquí ¿Qué pasa? Dentro de ese Conglomerado De cosas Que se avecinan Aunque falten Cientos miles De años Lo cual van a provocar La extinción De lo que es La vida del ser humano O de la vida En conjunto acá El mejor candidato Que ha entendido La ciencia Que es para Que el ser humano Siga viviendo Es el planeta Marte No es posible Poder vivir en Mercurio Está demasiado cerca Del sol Mercurio Es un horno Hirviendo Ardiendo Venus A pesar de que A la distancia Que tiene del sol No es tan cercana Como la de Mercurio Pero Venus Lamentablemente Por producto De efecto invernadero La atmósfera De Venus Está demasiado caliente Está casi A mil grados Fahrenheit La temperatura Y tienes Uno volcán De 24 horas Y todo el año Haciendo la erupción Y es una atmósfera Demasiado tóxica Que no se puede Respirar en Venus Aparte de lo caliente Que es como planeta La distancia Que tiene Marte Del sol Es más privilegiada Que la tierra Del sol Pero que pasa Porque Marte Está así Que aparenta Ser un planeta Muerto Rojizo El color rojizo De Marte Es Porque Marte A diferencia De la tierra A pesar de que También es un planeta Rocoso Pero Marte Tiene en su suelo Mucho hierro Ese hierro Ya se le está Se le ha ido oxidando Prácticamente Marte Es una bola Un planeta Oxidado Al no tener Una capa de ozono Como tiene el planeta Tierra El suelo Marciano Prácticamente Se ha oxidado Y por eso Se ve de color rojo Porque Aquí hay mucho Hierro en el planeta Tierra Pero en la formación De nuestro sistema Solar Después de esa Explosión que hubo Y comenzaron Restos cómicos Del cosmos Más bien Perdón Los restos del cosmos Se fueron agrupando Para ir formando El sol y los planetas Marte fue el planeta Que agrupó Más hierro Que los demás La mayoría Del hierro Del sistema solar Se quedó en Marte A diferencia A diferencia de otros Planetas en donde El hierro Brilla por su ausencia En el caso de Venus Perdón De Saturno Y Júpiter No tienen hierro Son llamados Gigantes gaseosos Incluso ni siquiera Tienen suelo Si uno lograría Entrar a A Mercurio Perdón A Júpiter Y a Saturno Uno nunca Podría tocar Un suelo Sólido Así como tiene El planeta Tierra Lo tiene Marte Son planetas gaseosos Porque no tienen Suelo rocoso Si Marte Hubiese tenido Una capa de ozono Como tiene El planeta Tierra Marte fuera El planeta De la eterna Primavera Porque como Está un poco Más lejos Del sol Marte No hubiese tenido Temperaturas Como la tenemos Por ejemplo Acá en el planeta Tierra Mira ahora mismo El calor que está Haciendo Pero si usted Se va por ejemplo Al desierto de Atacama En Chile Esa es la parte Más seca y árida Y caliente Que tiene el planeta Las temperaturas También del Sahara Son extremadamente Caliente Si Marte Hubiese tenido Una capa de ozono Dice la ciencia Que la temperatura De Marte Oxilarían Entre los 55 Y los 65 Grados Fahrenheit Si hubiese tenido Una capa de ozono Como nosotros Imagínese un planeta En donde todo el año Usted tenga una temperatura Entre los 55 Y los 65 Eso sería una bendición Pero ¿Qué pasa? Lo que más Le está preocupando No solamente A la comunidad Científica Sino a muchos Gobiernos No es que En un millón Y medio de años La luna Ya se nos haya alejado También los continentes Están devolviéndose O sea Esa separación Que hubo De continentes O más bien De un solo continente Que era Pangea Hasta llegar A la cantidad De continentes Que tenemos Ahora se está moviendo De nuevo Pero a la inversa Se piensa Que dentro De un millón Cuatrocientos mil años África va a chocar Con América De nuevo Esa parte De Asia Y de la Indochina Se está moviendo Europa también Se está moviendo De una parte Entonces A pesar de lo lento Que es Pero le están dando Cifras de millones De años Eso no es Lo que está preocupando La comunidad científica Lo que sí está preocupando A los gobiernos Y a la comunidad científica Es La sobrepoblación Se calcula Que para el año Dos mil cien La población Del planeta Será de diez mil millones De habitantes Pero no solamente La cuestión es De darle mente A qué va a pasar Cuando seamos Die o doce mil Millones de habitantes Es que a medida Que la población Humana Va en aumento Desproporcionado Asimismo también Algo que es Lo que tiene que ver Directamente Con la sobrevivencia Nuestra Es el petróleo Dentro de dos O trescientos años Cuando el planeta Ya tenga 20 o 25 mil Millones de habitantes Y cuando ya el planeta No tenga petróleo Aparte de una escasez De agua Como escuché Por ejemplo En el programa De Chris Ray De cómo se desperdicia Agua Eso es ahora Sáquenle foto Y video A las pompas Abiertas Porque dentro De 20 o 25 O 50 años Nueva York No va a ser el mismo El planeta Se le avecina Una sobrepoblación Que le va a tocar vivir El ser a diario Golpeado Por una escasez De agua Y petróleo Entonces Lo que aquí Se está pensando Es Así como muchos Especulan Que para poder Controlar De que la población No sigue en aumento Han tenido que sacar Virus y enfermedades Para que gente muera Cosa que yo En realidad Son vamos a decir Rumores muy amarillistas Que yo no lo comparto Porque le voy a dar datos De natalidad Y mortalidad Yo fuera el primero Que hubiese creído Que las enfermedades Que se dicen Que han hecho En laboratorio Para que la población Vaya menguando Yo hubiese sido El primero Que hubiese creído En eso Si se dijera Bueno Después que tal enfermedad Se supone Que en un laboratorio La crearon Hay menos gente En el mundo Pero esto es lo contrario Entonces ¿Cuál es el sentido? Como mucha gente cree De hacer un virus Llamado Zika O del Sida O de esta O aquella enfermedad Cuando todos los años Nace más gente Que la que muere Ahora si se dijera Antes éramos 6 mil millones Ahora somos 4 mil Porque tal Tal plaga O enfermedad Está menguando A la humanidad Pueda que se beneficie La industria De los laboratorios Pero si Si de verdad Han hecho eso No le ha dado El resultado Que mucha gente Especula Porque se Se calcula Que anualmente Mueren el mundo Esta Esta cifra Que le voy a dar De mortalidad Es en general La gente Que muere Por vejez La gente Que muere Por enfermedad Por accidente Por asesinato Se calcula Que anualmente Mueren En el mundo De 4 a 4 y medio Millones De personas Es Es el estimado Que hay Entre 4 a 4 y medio Millones de personas Mueren anualmente Pero cuánto nacen Al año Se calcula Que anualmente Y más del 2000 Para acá Que debiera ser Lo contrario Del 2000 Para acá Se ha incrementado La natalidad Cuando debiera ser Todo lo contrario Así como Vamos a decir La crisis económica Cada día Nos golpea más Debiera haber Como más control Y conciencia En las parejas A la hora De quererse embarazar Pero es todo lo contrario Del 2000 Para acá Ha aumentado mucho La natalidad Del 2000 Para acá Dicen Los que llevan Esa cifra Que anualmente Nacen Entre 14 a 15 Millones de personas De 14 a 15 Nacen en el mundo Y mueren Entre 4 y medio A 5 O 4 O sea Mire la diferencia Que en el mundo Mueren Aproximadamente Anualmente Unos 4 y medio De millones de personas Pero nacen Entre 14 y 15 millones Todos los años Mire la proporción Que amplia es Y lo que aquí Está preocupando Es Que va a llegar Una época Yo no estaré vivo Para verlo Ni mis hijos Ni mis nietos Pero dentro De 2 o 300 años La sobrepoblación Humana Viviendo con escasez De petróleo Y escasez De agua Eso va a traer Serias consecuencias Y el mejor candidato Que la ciencia Ha encontrado Para poco a poco Irle dando Las condiciones Habitables Y que cuando esto Ya se acabe Este camino A desmoronarse Un grupo Selecto De gente Adinerada De gente De ciencia De gente Escogida Irse a vivir Entonces a Marte Y que el resto Se joda aquí abajo Por eso Es ese empeño Ese esfuerzo En querer llegarse La NASA Quiere para el año 2023 Enviar Tripulación Humana A Marte ¿Por qué Marte Es el mejor Candidato? Ya le explico El planeta Tierra Nuestro hogar Tiene Tiene un día De 24 horas Por la velocidad En que va rotando Se le llama Un día A las 24 horas Que la puesta De sol Y la salida El planeta Marte Tiene Sus días Son de 25 horas Apenas una hora Más que aquí En eso Se parecen mucho Los días aquí Son de 24 horas Y en Marte De 25 Ahora El año marciano Es mucho más largo Que el de acá Un año Un año en Marte Es casi El doble Del de acá Porque al estar Más lejos del sol Tarda más tiempo En girar Alrededor del sol Y se calcula Como un año El tiempo Que tarda El planeta En girar Alrededor del sol Hablando De girar Alrededor del sol Abril Debería ser El primer mes Del año Porque en abril Es cuando la tierra Termina De dar su ciclo Alrededor del sol Lo que pasa Que ya el calendario Tal y como está Pues así Hay que dejarlo Un año Marciano Data De 687 días Mucho más largo Que el nuestro Que de 365 Y cada 4 años De 366 Un año En Marte De 300 Perdón De 687 días Ese es el año Marciano La gravedad En Marte Es un 40% A la gravedad De aquí O sea Hay un 60% Menos de gravedad En Marte Que acá Pero la gravedad De un planeta Tiene mucho que ver Con su capa de ozono Y con el campo magnético El campo magnético De Marte Que viene siendo Como el escudo Que protege al planeta De tormentas solares Y de la radiación Del sol En conjunto Con la capa de ozono Es demasiado débil Marte No tiene una atmósfera Como la tierra No tiene capa de ozono Los rayos del sol Entran directamente Por eso la temperatura En Marte Cuando le está dando el sol Es mucho más alta Que la tierra A pesar de lo lejos Que está Pero al no tener Ese cascarón Que lo cubra Los rayos Entran directamente El campo magnético De Marte Es muy débil Pero que piensa Ser la NASA Ellos están trabajando O sea Ellos Aquí La ciencia A diferencia Quizás De la persona Común y corriente La ciencia Es visionaria Y piensa En base A cientos A miles de años Y les voy a poner Ejemplo Fueron muchas Las protestas Que hubo en Nueva York Cuando en el año 1900 Se comenzó a romper Y a desalojar gente Para hacer una avenida Que hoy se llama Grand Concourse En el Bronx Mucha gente Mucha gente protestó Porque los desalojaron Gente que vivía Vamos a decir En el área Donde hoy está La calle De Grand Concourse Hubo protesta De periódicos De políticos De la época Grand Concourse La inauguraron En el año 1909 Incluso El año 1909 Fue un año Muy significativo En lo que es La historia De Nueva York Porque en el 1909 Es cuando inauguran A Grand Concourse Y mucha gente Decía Que no era necesario Una avenida Tan amplia Que eso fue un desperdicio Que ahí hubo corrupción Que ahí se botó dinero Que no era necesario Hacer eso tan amplio El Bronx No sería lo mismo Si no hubiese tenido Ese cross town De Grand Concourse Con la amplitud Que tiene Pero Fue en el 1909 Quienes la hicieron Fueron visionarios En esa época En el mismo año 1909 Es cuando se inaugura El tren 9 Que iba de Dykeman A la 242 Se le puso Tren 9 Porque fue inaugurado En el 1909 Y posteriormente Entonces Se pasó a llamar Tren 1 Cuando inauguraron El llamado Southway Que iba de South ferry En ese mismo año 1909 Cuando inauguran El tren 9 Que solamente Corría elevado Desde la 242 Hasta Dykeman Ya estaban rompiendo Haciendo los túneles Para los llamados Southway Y mucha gente Protestando Que eso no era necesario En el mismo año 1909 Es cuando se inaugura La ruta 9A Que es El Henry Hudson Parkway Y South Broadway Esa es la ruta 9A ¿Por qué se llama Ruta 9A? Porque fue inaugurada El 9 de agosto Del 1909 ¿Por qué le estoy Poniendo esos ejemplos? Porque el sector Científico Está viendo Con preocupación Que va a llegar Aquí una época En donde esto va a ser No se va a poder Seguir viviendo Con la tranquilidad Y la comodidad Que hoy se vive Los polos Se están intercambiando Lo que pasa Que es de forma Muy lenta Los polos No cambian De un día Para otro Se piensa Que si los polos Norte y sur Se intercambian Que le están dando Un estimado De unos 300 años Para eso Los países Que hoy Son calurosos Se van a congelar Y los países Que están congelados Se van a convertir En un clima tropical Si se intercambian Los polos Esa parte de Alaska Va a volver a ser Porque eso Eso sucede Miles de años Se repite eso Alaska Que una vez lo fue Volverá a ser Otra vez Con un clima tropical Como lo es Por ejemplo Suramérica Y esas partes Que hoy son calientes Como es el África Entonces son Las que van a sufrir Muy bajas temperaturas Y eso trae Serias consecuencias Cuando los polos Intercambian Y ya lentamente Lo están haciendo Y se calcula Que dentro de 300 años Ya van a estar Invertidos los polos Lo que hoy es Polo norte Se va a convertir En polo sur Y le están dando Un estimado De 300 años Para eso Lo que pasa Que nuestra vida Es tan corta Que ya un ser humano Cuando tiene 70 80 años Piensa que ha vivido Demasiado Y casi nunca Somos testigos De los cambios Geológicos Que se van dando En el planeta O de los cambios Que se van dando En el universo Por lo corta Que es nuestra vida Y la preocupación Que tiene La comunidad científica Es Que un planeta Con los polos Invertidos Con escasez de agua Sin petróleo Y con 20 o 25 mil Personas Viviendo Que tienen que comer Todos los días Eso va a ser Una olla De presión Al estallar Y Marte Están pensando Colonizarlo Que sea Marte Que es rico En bióxido De carbono Tiene muy poquito Oxígeno Apenas tiene Un 5% De oxígeno Es irrespirable Pero piensan Que llegando a Marte Y colonizarlo Y sembrando plantas Esas plantas Ayudan a procesar Ese bióxido de carbono Y poco a poco Lo van convirtiendo En oxígeno Están pensando Llevar Muchos satélites Con rayos láser Para desde arriba Comenzar a calentar Más la atmósfera De Marte Tienen agua Que si esa Comienzan ellos A calentar a Marte Y se va evaporando El poquito de agua Que tienen Y las plantas Creando Procesando el bióxido De carbono Poco a poco Marte Va a ir adquiriendo Una capa de ozono Como la tenemos nosotros Y la gravedad Le va aumentando Se va equilibrando El propósito es Aquí están pensando En base A 5, 6 o 7 mil años Próximo Cuando ya sea Prácticamente El vivir aquí Sea ya casi imposible Por la escasez Que tenga El planeta Para alimentar A todas las bocas Que haya Escasez de agua De petróleo Los polos magnéticos Invertidos Los continentes Moviéndose a la inversa Entonces Vamos en un grupo De escogidos A vivir Y a colonizar a Marte Y que el resto Se jode En el planeta Tierra Que con ellos Que la suerte Le acompañe Ese es el propósito Porque quizá Alguien diga Pero y por qué Quiere la NASA Y otras agencias Como la India Y los chinos Están en eso Gastarse Tantos millones De dólares En llegar a Marte Porque ellos Hoy están pensando En que futuras generaciones No van a poder Seguir viviendo Con la tranquilidad Y comodidad Que hoy tenemos Y cuando ya Se presente El momento Y la ocasión En que prácticamente El vivir aquí Sea una misión Imposible Entonces vamos A un grupo De escogidos De gente De ciencia De gobiernos Y empresarios A irse a trasladar Para Marte Que es el planeta Que tiene las mejores condiciones En ningún otro planeta Aparte de Marte Tiene condiciones Para poder vivir allá Y ese es el propósito Y ese es el propósito ¿Hay alguien en línea? Habla de bien A ver Quien nos llama Si quiere opinar algo Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Doctor Muy interesante Su programa Y gracias Quiero decirle Que ¿A cuánta distancia Más o menos Está el planeta De aquí De la Tierra Allá Dígame Más o menos ¿Qué tiempo Se duraría Para llegar? Varía La distancia Ahora mismo Si sale una nave Espacial Un transvolador Espacial para Marte Le toma siete meses Llegar La distancia En el movimiento Que llevan los planetas Girando alrededor del Sol Hay un momento En que se acercan Y se alejan En el mes de marzo De este mismo año Marte tenía Unos cincuenta años Que no se acercaba Tanto al planeta Tierra Se podía Llegó una historia Si se podía ver Incluso En marzo Se podía ver Esa estrella De color rojizo Sin usted necesitar Telescopio Fue ese acercamiento Que tuvo Marte A la Tierra El estimado Es de 227 millones De kilómetros Ahora profesor Según las versiones Que andan Los rumores Que dicen Que los extraterrestres Que vienen de Marte Es de ahí Precisamente Que vienen Los extraterrestres De Marte Déjeme decirle algo Hubo una vez Que se pensó Por el Cuando solamente Marte Lo observaban Desde la Tierra Con telescopio Se pensó Que existía Una vida Inteligente Allá Incluso Una vez Hizo un programa De radio Un señor Llamado H. G. Welch Que él Era guionista De cine Hizo un programa En vivo En los años 30 En una emisora Aquí norteamericana Haciendo creer Como que los marcianos Habían invadido La tierra Y salió gente Armada A la calle Con escopetas Y fusiles Pensando que de verdad Y Los marcianos Habían pues Llegado aquí A la tierra Y tuvo el que disculparse Al otro día La emisora Por el periódico Vida O sea Ya Ya por lo menos Gracias a los avances Tecnológicos Han podido tocar Suelo marciano Diferentes robots El primero fue El Pathfinder En el 97 Ahora mismo Hay dos Uno que se llama El Opportunity El Curiosity Y han mandado Ahora bien Solamente Ha sido el 10% Del planeta Que ellos han podido Explorar Hay un 90% Del planeta O sea Se puede decir Casi el planeta Por completo No ha sido Explorado Y No hay evidencia Ahora si Han llegado fotos Muy comprometedora De Rusia Y de la China De naves Que han orbitado El planeta Marte En donde se supone Por las cosas Que ellos han visto Que al parecer Alguna vez Alguna civilización Vivió ahí Por imágenes Que han llegado Y han entrado Ellos en contradicción Con la NASA Por eso Incluso Incluso Déjeme decirle Que no todos Los planetas Se formaron Al mismo tiempo La existencia De Marte Más antigua Que la de la Tierra Se cree Que Marte Una vez Tuvo un suelo Vamos a decir Fertil Una temperatura Una temperatura Templada Con ríos Océanos Vegetación Y por eso Y por eso Pero vida Pero vida Ahora mismo Si la tienen La tendrían Bacteriana En el agua Pero No hay evidencia De una vida inteligente Como la nuestra En el planeta Marte Se cree que tal vez La hubo Porque Están ahí las evidencias De que una vez Tuvieron Vegetación Océanos Y ríos También Profesor Ya para terminar Según los científicos Han descubierto Que en el universo Que compone Los planetas Que hay cientos De planetas Más Lo que pasa Es que Los científicos Dicen Que no solamente Lo que están Actualmente Que se conocen Sino que hay Cientos y cientos De planetas Eso es cierto Bueno Hasta ahora Gracias a la tecnología De dos telescopios Uno que se llama El Hubble Y otro que se llama El Spixel Que tiene más alcance Tiene el doble de alcance Del telescopio Hubble Esos telescopios A diferencia De los que están Aquí en la tierra Que tienen mucha limitación En el alcance Esos dos telescopios Andan viajando Por el espacio Y están mandando Fotografías Y en el caso Del Spixel Están mandando Video a 1080 píxeles Unos videos Muy nítidos Y fotos también Y fuera De nuestro sistema Solar Aparte de que hay Millones de galaxias Y constelaciones Pero solamente Han podido encontrar 225 planetas Solamente Y de los 225 planetas Hay 10 Que son de color azul Como el nuestro Que se piensa Que pueda hacer Que tengan océanos Y tal vez Alberguen vida Y tienen una temperatura Muy templada Pero están A tanta distancia Le estoy hablando De distancia De 200 o 300 años Llegar allá Que por el momento Con la tecnología Que existe No es posible Poderle llegar Así de rápido Pero hasta ahora Solamente Lo que es planeta Como tal Unos 225 Es lo que han podido Hasta ahora La NASA Obtener como imágenes Eso es simplemente Especulación De que quizá Existan miles O millones De planetas Porque hay millones De galaxias Pero hasta ahora Solamente Tienen como evidencia 225 planetas Fuera de nuestro Sistema solar Es lo que hasta ahora Han podido capturar Hay otra llamada En línea Blady Si buenas noches Que tal Quien nos llama Buenas noches Jorge Como estas Muy bien Muy bien Gracias hermano Gracias por llamarme Que tal Si Hace 78 años Cuando Orson Well Siendo un joven Puso A través De la Emisora CBS A temblar A los Estados Unidos Con esa Novela Orson Well Si Ahora es Recuerde el nombre Orson Well Ajá Fue el 30 de octubre Del año 1938 En que Él haciendo esa novela Provoca Desde la Broadcasting Colombia En Nueva York Que Los Estados Unidos La gente Se sienta Atemorizada Por la invasión De lo que era La guerra De los mundos Y que En ese momento Pues al otro día De él hacer esto Tuvo que Pedir disculpas A la población Por ese Pánico Que creó Con Esa Verosimilitud Con que Supo Preparar La mente De la gente Que lo estaba Escuchando En ese día Que fue Aproximadamente Siete Algo Ocho De la noche Era cuanto Quería Ayudar Suerte Gracias Gracias José Enrique Por tu colaboración Y tu llamada Ya me tengo que despedir Porque a partir de hoy Se inicia en esta prestigiosa estación Un nuevo programa La Gozadera con Salsarita Mejía Caramba Bienvenida Y de verdad que Y de verdad que se va a gozar Con ese programa Porque de música Así que estas dos personas Saben De verdad que sí Y que bueno Porque después de un programa Así con la formalidad Que tiene Revista Internacional Y un programa así Con la línea Como el que yo hago Que entonces entre Ahora a las once Un programa Para que el oyente Goce y se lo disfrute Y aparte también Que esta son Y salsa con clases Sábado y domingo Bueno les doy las gracias Por su sintonía El próximo lunes Le voy a traer Un programa muy divertido Les traigo La historia De lo que fue La lucha libre Dominicana de espectáculo Jack Veneno Que aunque está muy enfermo Pero sigue vivo Ya mató a todos los luchadores Todos los que lucharon Con él ya se murieron Pero solamente queda él Y de eso le voy a hablar De ese Jack Veneno Que tuvo un público En especial Las ancianas dominicanas Toda mujer que pasaba De 70 años de edad Era una fiel seguidora De Jack Veneno Y de Cosera Máquina A esa hora que simplemente Se dedicaban las viejas Allí a Cosera Máquina Y a ver a Jack Veneno Pues de eso le hablaré El próximo lunes Que tenga un buen fin de semana Les agradezco su llamada Las motivaciones que me dan Su sintonía Y aquí volveré El próximo lunes A partir de las 10 de la noche No le cambie Porque ya arranca Con buen pie La gozadera Con Salsarita Mejía Que la pasen bien Y hasta el próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes